Y conforme más estudiantes regresan a los salones, se ha puesto a pensar qué tipo de alimentos les están ofreciendo. El servicio alimenticio de CCISD está participando en el reto del Departamento Estatal de Agricultura por nombre Farm Fresh. Es un reto que el Estado ofrece dos veces al año, donde los distritos escolares se comprometen a utilizar comida cosechada localmente en cada comida que se sirve en las escuelas. CCISD por su parte nos dice que ellos siempre usan alimentos cosechados y cultivados en Texas. Nuestra leche es de Dallas, Texas, la pizza de Water, Texas. También tenemos granola y panes que están hechos en nuestra cocina central en Corpus Christi. El reto Farm Fresh se ofrece cada primavera y verano. Para más información sobre este reto, visite Telemundo CC.com.